Y que no estás aquí, vivo contento, alegre y muy feliz Nunca pensé tener que olvidarte, pero he logrado hacerlo y soy feliz No me sobran amores en el mundo, y a ninguno tengo que responderle Porque esto, así tú lo quisiste, y en cambio en mi vida tú no existes Estoy contento sin ti, y ahora estoy muy feliz No necesito de ti, me alegro que te perdí No te deseo lo peor, tú fuiste mi gran amor Pero hoy no siento dolor, y ni te guardo rencor Logré olvidarte 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 Logré olvidarte